... Todo es posible en Socuellamos, un lugar de la mancha, a pocas leguas de El Toboso, la patria de Dulcinea. Aquí es donde se produce la mayor cantidad de vino de España, 120 millones de litros al año. Y aquí es donde nacieron las únicas cuatrillizas vivas de nuestro país. Han pasado 17 años desde que la esposa de un humilde agricultor manchego, Aurora Nieto, ocupara las primeras páginas de los periódicos al dar a luz cuatro niñas que al nacer pesaron un total de casi 10 kilos. Y todos los años, con motivo de las fiestas de la vendimia, las famosas cuatrillizas acaparan la atención de los vecinos que las ven convertirse poco a poco en unas mujercitas. Parece que fue ayer, cuando hicieron la primera comunión, acontecimiento que filmaron también las cámaras de Nodo. Diez años más tarde, las cuatrillizas de Socuellamos, Conchita, Amelia, Aurora y María José, que curiosamente componen a su vez dos parejas de mellizas, comparten los mismos gustos y aficiones. Es decir, admiran a Manolo Escobar, pero prefieren a Junior porque es más guapo, se aburren en el pueblo porque no hay chicos y las cuatro sueñan con vivir en una capital. Dos de ellas ya lo han conseguido y trabajan en Alicante como empleadas del hogar. Las otras dos ayudan a su madre en casa y ahora, después de las fiestas, van a Francia a vendimiar, donde ganarán 30.000 pesetas cada una en poco más de un mes. A este paso, las cuatrillizas llevarán una buena dote al matrimonio, ya que, como saben, además de los estudios del bachillerato y 4.000 pesetas mensuales, una firma comercial entregará a cada hermana 100.000 pesetas el día de su boda. A pesar de todo, el padre de las cuatrillizas, don Eugenio, no las tiene todas consigo. Piensa que así, de golpe, a la vez, hoy en día no es nada fácil buscar cuatro novios para cuatro hermanas.